Era un día más sin vos Donde no brillaba el sol Me puse a recordar tu dulce amor Y entre fotos y canciones Te escribí con el corazón Era un día más sin fe Yo soñaba con volver Pero no me animé nunca a llamar Y en un río de emociones Otra vez me puse a llorar Y me puse a besar en vos En esos días en que todo estaba bien Entre los dos En esos días en que yo tenía tu amor Era un sueño sin razón Yo no supe más de vos Pero siempre esperé verte llegar Con el beso que soñaba Y nunca me vino a buscar Y me puse a besar en vos En esos días en que todo estaba bien Entre los dos En esos días en que yo tenía tu amor Y me puse a besar en vos En esos días en que todo estaba bien Entre los dos En esos días en que todo estaba bien En esos días en que yo tenía tu amor En esos días en que todo estaba bien